No se agarren de la silla, no se pueden agarren de la silla ¡Oh, no se agarren de la silla! ¡Ah, no! ¡No me gustan! ¡Oh, no, no! ¡Tienen ganas de la silla! ¡No, no! ¡No te agarren de la silla! ¡Gracias a todos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Vale! ¡Vale, ale, ale! ¿Te sientan amigos? Siii. ¡Vamos! ¡Me toquen las maneras desplas! ¡V Came, empe, empe! ¡ neden de 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 de... ¡Woooh! a Se ganó un rollo de papel. Se ganó un rollo de papel.